¡Buenas a todos chavales! Soy Alexsuni, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a H1Z1, Alexsuni en H1Z1, la serie, capítulo número 9, y esta vez iba con hormiga y estábamos en prison valley y no había ni un alma, así que decidimos dar una vuelta a buscar un poquito de salseo, dando la casualidad de que nos encontramos una base llena de zombies, y me pregunté si realmente había alguien dentro de la base o por qué estaban los zombies allí, así que echamos un vistazo, acerté, efectivamente había alguien y esto es lo que pasó. Baja aquí y lucha como un hombre. Toca a cabo y te mete un tiro en la cabeza, es feliz. Ok, ok, sal a la atalaya y te la meto yo a ti. Dale, estoy yendo. Venga, sal a la atalaya, machote. Pero estás en bola, boludo. Si, solo tengo un arco. Te voy a meter un flechazo en la boca. Dime algo que te pueda robar, boludo. Te lo has tan visto, eh. Ya está. Ya está, boludo. Ya está, boludo. No sé si lo he matado, creo que lo he matado, ¿no? Ay, qué miedo, qué miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Te duele? ¿Te duele el tiro? ¿No te ha dolido? ¿Te ha dolido? Venga, apúrate un ratito, anda. Dale, dale que pasó cerca, eh, pasó cerca. Se le sale la cabeza, eh. Se le sale la cabeza, se le sale la cabeza. Son dos los ves, ¿no? Se le sale la cabeza, ¿no? Uhhh. Te has dado, ¿no? Lo has matado. ¿Qué te ha pasado, boludo? Bugueo, gallido, eh. Se le ha dado la respuesta, que te he parido. Estás todo cheateado. ¿Qué te ha pasado, boludo? ¿Qué te ha pasado? Cheater, cheater. Toma de acá. ¿Cheater por qué? A ver. Mira cómo se me murió, pelotudo. Por atrás de la pared me dispara, te infeliz. ¡Cara, hijo! ¿Por qué has salido fuera? Es normal con el puto lag que lleváis. Si jugáis desde Sudamérica, normal. Llevas 300 milisegundos de pin. Cerrá la cola, boludo. Vamos a ver si le puedo coger el loot. No creo, ¿no? Es imposible. Por un coche. No creo, pelotudo. Dale, cerrá la colita, boludito. Escucha, Atila. Baja aquí con dos cojones. Una pelea a puños. Y bueno, pero decirle a tu otro boludito que se vaya. No, no. Pero una pelea a puños, como machos. Él va a estar de árbitro. Con la chota te peleo feo. Pero venga, ¿por qué no os atrevís a bajar? Estáis ahí como... Pelea de sables, pelea de sables. Con la chota te peleo. Bueno, yo creo que no podemos ir, ¿eh? Escucha, ¿podemos raidear la base o qué? Me apetece un poco raidear la base. ¿Podemos? ¿Me das permiso o no? No se entendí de nada. Cuando habla feo, habla bien. Que si me das permiso para raidear tu base. ¿Para qué? Para raidearla. Para raidear, boludo. Para raidear. Quítate las cosas, boludo. Destruirte todo. Destruirte todo. Destruirte el baño. ¡Ale, vení, vení! ¡Ale, vení, vení! ¡Ale, vení, vení! ¡Ale, vení, vení! Vamos a por minas y vamos a radiarles, ¿eh? Venga, vamos. ¿Pero ahora mismo? Sí, venga, ahora mismo. Venga. Lo primero que hacer es plantar el sac. El fundation tienes que plantar. No, fundation no, tú, un sac. Sí, claro, tú es una fundation. Es que el fundation me puedo tirar una hora hasta que me diga que lo puedo plantar ahí, ¿sabes como te digo? ¿Vale? ¿Ves la base, no? Siguen ahí los pavos, ¿eh? Ah, vale, sí. Hay mazo de zombis. Voy a intentar aplastar el sac. Vale, perfecto. Perfecto, hormiga, perfecto. Métete. Vale. Vale. Está adentro, ¿no? Ah, vale. Vale. Voy a poner la password... Eh, yo qué sé. Dejamos cosas aquí, obviamente, ¿no? Vale, sí, claro. Tú deja tus minas, ¿vale? Y... Yo dejo... Y hago yo una tanda, ¿sabes? ¿Entiendes? Hago yo una tanda y luego volvemos a por estas, ¿entiendes? Para que si me matan, pues solo perdemos una, ¿sabes? Vale. ¿Qué hago? No, no, quédate así. O sea, tú como... Como siempre... Como vas... Mira, veo uno. Me ha pegado un escopetazo uno. Ya lo he ido. Debajo de la mierda esta no me haces nada, ¿no? No. No. ¿Dol? ¿Qué? Ha sido muy raro porque estaba sangrando y he dejado de sangrar cuando me han dado los palos. Está recargando. O sea, gallego está retrevido, ¿eh? Es español, boludo. Conquistador. Es un gallego, boludo. ¿Conquistador o Cadón? Conquistador de polongas o... Ay, mamá, 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 mamá. Escucha, esto va a pegar un petardazo, hormiga, que vas a flipar. De momento no se esperan nada, yo creo. Escucha, yo dejaría esto, vamos a por más minas, ¿vale? ¿Seguro? Vamos a por más minas. No los explotes, no los explotes, sí, 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 sí. O voy yo, voy yo, quédate tú, quédate tú, voy yo, ¿vale? Hay muchas posibilidades. No sé, tío, no sé qué hacer. Ve, ve, ve. Ya. ¿Sí o qué? Voy? Sí, si no se tarda nada. Es que si vamos los dos traemos otras 50, ¿sabes? Ya. ¿Eh? Me he cargado a uno, creo. ¿Te han disparado? No me han dado. Me lo estoy viendo, ¿eh? Tienes cócteles malo todo, hormiga, acuérdate. Si están en la atalaya, fúndeles a cócteles, tío. Creo que les he reventado a base de cócteles. Ok. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ase afo que digo! ¿Qué? ¿Te ha matado? ¡Lol! Vaya nota ser esto. Corre, respan en el G5, tú. ¡Pues todo, mi amor! ¡La poronguita boluda del amor! Corre, respan en el G5. ¿Te ha gustado, boludo, o qué? Venga, hormiga, venga, tío, que estamos en realidad. Es 7 salida, no me sirve, ¿no? Pero el problema es que no voy a salir desde G5, tío. ¿G5? Sí, claro. Está en la propia G5. Está al lado de las urbanizaciones, tío. Estamos al lado. En la esquina de la mansión. Estamos ahí. Tía, tú no lo ganas. Hay 29 minas y 4 biofuels. Mira, ahí está el bajo. El pavo está abajo, ¿eh? El pavo está abajo. ¿Lo habéis visto? Mírale, 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 mírale. En las Blackberries, tú. ¿Dónde? En las Blackberries de ahí, de al lado de la base. Está por aquí el pavo, lo he visto. Mírale, mírale. Te lo dije, boludo, te lo dije. Lul, está a puntito de caer esto. Vale, dirí que sí, boludo. Vale, que tengo que pegar un tiro en la cara. Vale, boludo, mira. Venga, Brian, vete a por... ¿Quién se llevó un tiro en la cara? Vete a por Ethanol, Brian. Ok Lanchocita, no Lanchoc Lul, ¿cuántos zombies tú? ¿Le estiré una granada o qué? Vale Espera, que te los junto A ver Quédamela a mí Ahí, ahí, vete por ahí No, no, a la derecha, a la derecha Bueno, ha caído unos cuantos Ahí, ahí Oh my God Ahí está Oh my God La MOAB, tú, la MOAB Ahí está Valade ¿Para qué? ¿Qué? ¿Te han matado? ¿Qué ha pasado? ¿Linor? Lol ¿Qué ha pasado? Puede que haya algún zombie invisible o algo Eh, pero bueno, que me falta comer, tío Vale, corre, corre Sí, ese es un zombie invisible, eh Venga, voy a explotar el Estanol, ¿vale? Qué francazo Yo, 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 yo Venga, tío, no me jodas, ¿en serio? Ah, vale, vale Te digo ya, te digo ya Te digo ya Ya, ya, bloqueo Vale, nos queda esta Metal Gate Sí Es que había querido dos balas después porque había por aquí, tío Vale Mira si te deja a ti No creo Toma, te voy a dropear una ¿Dónde estás? Ahí dentro Pues vas a tener que romper la Metal Gate, ¿eh? Tú parece a mí O sea, en la Metal Wall Vamos a ver la Metal Gate, tú Porque está buh ¿Ves que te deja a ponerla ahí? Aquí, por aquí Es que me deja ni dentro ni fuera, tú ¿A que no? A ver, estoy mirando Aquí me de... Pero me deja muy lejos Pero más o menos No, 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 no Pues entonces es la Metal Gate, tío Mira, mira, pero me... Pues espérate Ahí no lo pongo ¿Dónde es más o menos? Espera, ahí mismo Ah, sí Pero ahí solo te deja ahí Luego no te deja más Sí, tío Sí, bueno, pero ahí no le va a hacer nada de daño, tú Así que sí, sí le hace Creo que hay un jugador en... En los edificios estos que pasamos Altos ¿Cómo, cómo? Podría haber visto un jugador ahí Creo que es un zombie, ¿eh? Creo que es un zombie, ¿eh? Creo que es un zombie En la esquina No, en la azotea Sí, arriba en la azotea como en la esquina La verdad, lo he visto y... Sí En un puntito, ¿sabes? En plan negro y otro Pues nada, a base de tanoles, tío Vaya... Vaya putada Bueno, así ahorramos las minas para las puertas ¡Mire tú! Me arde la cabeza, dormida, mira De tanto pensar ¿Eh? Me arde la cabeza de tanto pensar, tú LOL Pues está echando fuego todo aquello, chaval Desde aquí Venga, tiro granada LOL ¡HUIR! ¡HUIR! O-M-G, chaval Está ardiendo hasta esto, ¿sabes? ¡Pero mira cómo está esto en llamas, tú! What the fuck Qué bonito Qué bonito, ¿eh? De fuego artificiales ¡Lul! ¡La mitad de la vida la hemos quitado! Pues nada, a por más A por más de etanol, tío Oh my god, chaval La de gasolina que hay ahí 40 Vida en esta gasolina Oh my god ¿Por qué solo 40? Porque no puedo mostrar más El etanol pesa muchísimo, tío LOL Voy a guardar estos cuatro A ver por si acaso ¡Correr! Yes Ay, qué puta, me ha petado Noo A ver Loot ¿Qué ha pasado? ¿Un loot aquí? El loot es de uno que he petado yo Lo que se ha roto es un muro que había ahí Y el conejo este, tú What the fuck Mira el conejo este, tú Como si no pasara nada, ¿eh? O sea, le han explotado 40 billones, tú El conejo este, tú Ya ves Y ahora, mira Le estoy pegando puñetazas Y se la suda Y dice Déjame, déjame, que le meto Que le meto con los cuatro estés ¡Correr! Morís, morís, morís Mira, tú Chabar ¿Cuál te he dejado? Ah, me he matado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Que no has explotado, tú Que no has explotado ese etanol LOL Espérate, el delante con la flecha Puh, si llegas Escucha, mira el fuego Que es verde ahí, rojo y blanco Madre mía Estás loquísimo, Brian, ¿eh? Me vas a morir Estás todo pedreloco No, no te subas más Grávalo, grávalo Vas a petar Eh, puto zombie ¿Le das o qué? Le das tres, ya Ahora ahí ¿No has petado? Mira, mira, ahora el otro Ya peta, 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 peta Joder, vaya tela, tú no puedes subir Pese de gente, tú Ahora ¡Van a dejar la puerta abierta! No me digas ¿En serio? ¡Van a dejar la puerta abierta! ¡Noooo! Aquí no hay nada Aquí botiquines Metal, aquí tenéis metalchip Un montón de... Bueno, para nada ¡Hostia, mira, balas, balas, balas! ¡Balas, balas, balas! ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí, en esta de aquí En este No hay muchas Pero está bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Joder, no está mal, no está mal Metal gay, metal lore O sea, llevaron las cosas de construir, tío El metal de así Todo eso Nos lo llevamos ahí a... Sí, sí, sí Espérate, no nos... ¡Eh! ¡Ah! Yo voy a cubrir Pero no morir ¿Ya estás? Ya sé ¿Estáis todos cubiertos? Hostia, tú Me ha caído la puerta Toma por el culo la puerta Aquí también tienen cosas, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí, balas también ¿En serio? Vale, yo A ver, pocas balillas Pero... ¡Coño! Que escucha... Eh, una granada, chicos ¿Qué ha pasado? Una granada, han tirado la puerta, ¿eh? Que sí, que sí Que alguien está tirándonos mierdas, tío Eh, entra, entra, entra Defiende en su base ¿Entra? ¿Cómo que entra? ¡Me han matado! Muerto, 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 muerto No, pero a mí me han matado Respone a G5 Vale, respone a G5 No importa, ahora ya Preparaosar que en G5 ya está Y justo le ha disparado, tío No sé No sé Ya, ya, no sé No sé ni cómo le... ¡Eh, otro, 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 otra homiga! En G5, ¿no? Joder, voy a petar FPS, tío Sí, G5 Yo creo que son solo dos estos Voy... Todo petado de FPS, tú Joder, su puta madre, tonto Dile algo, dile algo, Rodri Dile algo, Rodri Dile algo, amigo, que nos ha ido Dile algo, Rodri Dile algo, Rodri ¿Qué pasó? ¡Echa la mierda! ¡Echa la mierda! ¡Echa la mierda! ¡Echa la mierda! Y dile gracias por dejar la puerta, eh Rodri, sin rencores, ¿no? ¿O qué? Gallego, esta base de mierda agarraste ¿Qué? ¿Qué dices? Esta basecita de mierda agarraste Sos un picheo Bueno, bueno Valillas Nos hemos llevado 400 valillas o así No está mal, no está mal Por algo se empieza, ¿no? Novato Claro, por algo se empieza, sí, sí, sí ¿Tú estás vigilando por si viene otra? Sí, sí, estoy vigilando por aquí Es imposible que me vean Porque con el fuego es imposible que me vean Y yo los veo bien Joder, hay un tío cerca de una base ¿Qué es loco? ¿De dónde? No sé, estoy aquí dando vueltas buscándonos a ustedes Joder, en el río, tío En el río, pasado el río, tío Estoy en el río, tío Pero no veo sus flechas en ningún lado ¡Eh! ¡Pavo! Me matan Muerto, muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, muerto, muerto, muerto Paró el otro con la piedra Che, Yoyea, ¿te parece hacer esto, Yoyea? Te clavaste una guerra que no vas a poder ganar, ¿eh? ¿Por qué es que viene ahí sus flechas? ¿Pero qué dice este? ¿Cómo que no? Si ya hemos ganado ¿Quién dijo que ya ganaste? Pero tú, si base como esta tengo 10 Horrible, ¿a quién le ganaste, asqueroso? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Todos los gallegos son los mismos pilotudos Vos y todos los gallegos son de mierda Que no se lo empanada El cancer de europa Son gallegos boludo Cancer de europa Que raje No o que? Ah cual es el chac? Este chac? No no el otro el otro el que esta en el Yo te llevo Yo te llevo Adios Chao que voz de puto que tenes eh Vaya raje ese tío la gente Venida a raidearte vas eh Bueno chavales pues hasta aquí el video de hoy El episodio de hoy espero que os haya gustado Ya habéis visto que ha sido un salseo Bastante bonito un raideo También bastante efectivo y fructífero Hemos salido todos con vida Hemos salido con materiales hemos gastado Pocos materiales hemos salido con balas Y la verdad es que ha sido bastante Bastante bueno ya sabéis si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la proxima Chao 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 Chao